En el patio de retención de la agencia de tránsito han tenido que tomar medidas porque tras las retenciones que han hecho durante la pandemia del COVID-19, el lugar ha colapsado. Antes de la emergencia sanitaria, en el patio habían 600 vehículos entre motos y carros. En los últimos tres meses, esa cifra subió a mil. Un poco desde que empezó la emergencia sanitaria por el COVID-19, ¿cuántos vehículos han sido retenidos? Aproximadamente 2.121 vehículos han sido retenidos, entre autos, motocicletas, pesados y de todo tipo. Actualmente aquí en el patio de la agencia de tránsito, ¿cuántos permanecen todavía en los patios? Mil vehículos aproximadamente. La agencia de tránsito de Manta ya trabaja en las acciones para poder evacuar los vehículos de este patio. Como usted ve, ya la capacidad ya la hemos excedido. Entonces, debido a esto, nos hemos visto en la necesidad de trasladarnos a la parte posterior de la DMT, ya que ese patio de ahí se cumple con las normas técnicas mecánicas, las normas para un patio de retención vehicular. ¿Y está habilitado este patio? ¿Está con el cerramiento respectivo? Estamos en trámite bajo los permisos de la municipalidad para habilitarlo. Todavía no está habilitado. Muchos de los carros que permanecen retenidos es porque sus dueños dejan pasar los cinco días que estipula el decreto presidencial por haber incumplido con las reglas como transitar sin salvoconducto o irrespetar el toque de queda.